Nena no te hagas de rogar, oye sube ese volumen, tan poco de rock and roll Agua de fuego, es lo que quiero, para tenerte muy cerca de mi Y aquí espero, es mi agujero, donde bebo, para alargarme una noche sin ti Y de nuevo, agua de fuego, es lo que quiero, para tenerte muy cerca de mi Y aquí espero, es mi agujero, donde bebo, para alargarme una noche sin ti Y de nuevo, agua de fuego